No se mandes con este instrumento dedicado para el amigo Moritz y el Tavachas Con este tema van a ganar También para el amigo Morito Se van a ganar con este tema Felicidades, Estarmi Producción, Estudios, Estudios, Ramiro Poga Por competir a este año Roto vacío Hay que ver que lo tenga Esta habitación Algo de la sonora tocada, también lo que nos danza Con esto se va el candente, nos vemos hasta el próximo año Ahí estamos en el francés Los ojollos contigo y sin fin son Millones de olas cayendo en la red ¡Oye, Peruito! ¡Es amor! 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 Ahí estamos en el francés 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 ¡Gracias!